Una sorpresa gigante y la mayor recompensa para un ciclista. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sabat y bienvenidos al resumen y análisis de la etapa número 18 del Tour de France. Ya una de las últimas etapas de este Tour de France con dos puertos de cuarta categoría, un sprint intermedio, 185 kilómetros y ese final al sprint que íbamos a tener. Porque se escapaban cuatro corredores, Kaspersgrin, Víctor Campenard, Pascal Ercon y Jonas Abrahamsen. Primero eran tres y después se terminaban consolidando con cuatro, pero nunca podían sacar una buena ventaja. La verdad que siempre estaban con ese minuto y medio de ventaja, con 40 segundos, como que el pelotón lo tenía ahí, ¿no? Como el que decía, sí, váyanse, total los agarramos en los últimos 20 kilómetros, 15 kilómetros y peleamos la victoria nosotros. Últimos 26 se iban riendo, nada, las tenemos a 40 segundos, tranquilos, dejémoslo ir. Sí, total no pasa nada, son cuatro corredores, nada más. Antes de seguir con este video te invito a que seas parte del sorteo que estoy haciendo de las cuatro camisetas del Tour de France. Únicamente lo que tenés que hacer es ser suscriptor del canal y ser miembro. Acá te dejo el link también abajo para que te unas y si no en el botón de unirse es muy muy fácil para que puedas ganarte una de estas cuatro camisetas y llevártela personalmente a tu casa. Los dejo por ahí y ahora sí que siga el video. En un momento se ponía seria la cosa porque faltaban únicamente 10 kilómetros y tenían una amplia pequeña, es verdad. Pero una amplia ventaja de unos 20 segundos y se empezaban a mirar entre ellos y decían Che muchachos, tenemos una linda ventaja, dale, sigamos rodando. Estamos hace 140 kilómetros acá, ¿por qué no rodamos un poquito más? Y lo intentamos para llegar al final. Y así lo hacían, porque se dormía el pelotón o no, no tiraban como tenían que tirar. El alpechín que siempre estaba tirando no aparecía. Y arrancábamos el último kilómetro, el Flan Rouge, con estos cuatro corredores en la cabeza de carrera. Y claro, con cuatro ciclistas que eran muy buenos rodadores, también hay que decirlo eso, se dormía todo el pelotón principal y iban a disputar la etapa estos cuatro ciclistas. Y obviamente, uno de los mejores sprinters que tenía estos cuatro era Kasper Askren. Un rodador excelente, también un clasicómano muy bueno que no desaprovechó esta oportunidad. Atacó en esa cota final que estuvíamos picando un poquito para arriba y se llevó esta etapa. La mejor recompensa para un corredor que se puede meter en la fuga es esta. Ganar una etapa del Tour de France de sorpresa, porque realmente todos teníamos en nuestra mente que hoy gane Philips en al sprint y así no lo fue. Primero, segundo y tercero para la fuga y ahí sí podía entrar el corredor, el sprinter del Alpecin que entró en el cuarto puesto perdiendo una posibilidad tremenda de seguir sumando victorias en la mejor carrera del mundo. Así quedó el top 10 de hoy con Kasper Askren en el primer lugar, segundo Pascal Encore, tercero John Abrahamsen, cuarto Jasper Philipsen, quinto Mads Pedersen, sexto Ball y décimo que cierra esto Luca Mozato. Así que nada, me dejan ustedes acá abajo en los comentarios a ver qué opinan. Para mí fue una sorpresa gigante, es verdad que quizás una etapa un poquito aburrida, pero con estas pequeñas sorpresas que terminan haciendo todo este Tour de France un poco más interesante. Nos vemos mañana con otra etapa. La general sigue todo igual, más que decidida con Jonas Pingergaard, así que no se olviden también de participar en el sorteo, que únicamente tienen que ser suscriptores y miembros del canal para participar por estas cuatro camisetas. Yo soy Rodri Sábato, gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto y nosotros nos vemos en otro video.